En días pasados, se llevó a cabo las inscripciones de la carrera Juniors Choc y Cheese en las instalaciones de la Corporación Medcom, donde colaboradores tuvieron la oportunidad de inscribir a sus pequeños en la primera carrera Juniors, a realizarse este domingo 22 de septiembre en la Cinta Costera. Te invita Cable Onda Sport, fanáticos como tú.